...la droga. Primero te lo regalo después, pero tenés que pagarme. Y una de las razones por las que tenía ganas de recitar es porque empecé hace muy poquito a hacer estos recitales o lecturas en voz alta de cuentos, diez, no sé cuentos. Y por ser esa la tercera vez que estoy, y esta vez es invitación, en vez de elegir o dejarme invitar a ustedes, me adquirí en un pequeño departamento durante una semana, no sé exactamente dónde, y lo elegí en esa página de internet en donde las personas tienen sus casas en todo el mundo y las alquilan durante un tiempo los turistas. Entonces, apreté un botón, elegí uno que tenía un sofá que estaba más o menos bien, y reservé. Y justo quedaba de casualidad a cuatro o cinco cuadros de la Casa de Paloma, que es una amiga que me ayudó a conseguir este lugar, y me agradezco mucho a Jaime y a toda la gente de la Casa de Literatura. Y ocurrió una cosa, antes de ayer, que hacía muchísimo que no me pasaba, que era que me fui caminando cuatro o cinco cuadras a tomar mate a la Casa de Paloma y de su novia. Y hacía muchísimo que me iba caminando a tomar mate a la Casa de Nadal y de su novia, desde que vivo en Argentina. Y antenoche pasó otra cosa espectacular, es que me vinieron a buscar en bicicleta, a la noche, para tomar un foro en el malefón. Y es increíble, o sea, también hacía siglos desde la adolescencia que no me venían a buscar en bicicleta. Así que, así como agradezco a la Casa de Literatura poder estar acá, agradezco mucho a Paloma toda la logística para que esto pueda ocurrir hoy, y sobre todo esos viajes en bici y esa posibilidad de tomar mate caminando de un lado a otro. Me hizo acordar eso justamente a la adolescencia y a las cosas que se hacían. Yo soy de un pueblo de Argentina, y en los pueblos la gente se pasaba a buscar en bicicleta y eso. Entonces quiero empezar esta lectura con un cuento que tiene que ver con cosas que hacíamos con Chiri, que es mi mejor amigo en Argentina en esos tiempos. Así que sí, me tomo un sobrito de agua y empiezo. Empezamos por todo el mundo siendo chicos, cuando los teléfonos eran negro, abisco y del Estado. Las primeras cachadas, en Argentina le decimos cachadas a las bromas telefónicas. Las primeras bromas telefónicas siempre tienen como víctimas a personas que se apellidan gallos. Nadie sabe bien por qué. En la guía telefónica de Mercedes había nueve gallos. Y los llamábamos a todos. Uno por uno. ¿Hola con lo de gallo? Sí, decían del otro lado. ¿Está Remigio? No, acá no vive ningún Remigio. Disculpe, entonces me equivoqué de gallinero. Y cortábamos muertos de risa, teníamos ocho años. Existían docenas de estas bromas básicas para ser chiquitos. Como se entiende las primeras incursiones en el oficio, buscaban solamente la propia risa, una carcajada limpia que no causaba grandes molestias a la víctima. En los pueblos chicos siempre circulan rumores, informaciones, datos, sobre la existencia de vecinos propicios a las cachadas. Vecinos a los que llamábamos chinches. Se trataba de una clase de señor mayor que ante una broma telefónica desataba toda la fuerza de su ira y era incapaz de colgar el teléfono. Alrededor de los diez o doce años nos llegó una información de primera mano. Había que llamar al señor Toledo y decir la palabra clave. ¿O la hablaba con el Toledo? Sí. ¿Está cornetita? Esa era la palabra clave. La contraseña, cornetita. La contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, empezara a insultarnos con frases llenas de palabras groseras, resoplidos, desopilantes. Nos poníamos Chiqui y yo en el mismo auricular y nos imaginábamos a Toledo en su casa en calzoncillo, con los cachetes colorados y sacando humo por las orejas. Cuando a los diez minutos su diatriba perdía fuerza, solamente era necesario decir ¡Pero no se enoje, cornetita! Para que todo empezara de nuevo. Era el desiderato. Sin embargo, con Chiqui no tardamos en aburrirnos de gallos y de Toledos invisibles que solamente la pose incorpórea detrás de un cable. Y nos pasamos al nivel de las cachadas en tres dimensiones, a las cachadas presenciales, a las bromas con teléfonos inalámbricos. Con 16 años o 17, ya podíamos considerarnos profesionales. Habíamos ganado en pericia escénica, en impronta y sobre todo en reflejos. Nos creíamos dioses. Y fue por eso que tocamos fondo. Promedía ver año 88. Me acuerdo porque ya usábamos relojes digitales para cronometrar la troma. Era de noche y mis padres no estaban en casa. Hacía horas que con Chiqui jugábamos un juego apasionante, que era hacer durar a la víctima al teléfono a cualquier precio. El mecanismo del juego era llamar a cualquier número y sacar una conversación de la nada. El reloj corría desde el hola hasta el clic de cielo. Esa noche Chiqui llevaba una performance ideal. Había logrado una conversación de 17 minutos 12, con una señora diciéndole que hablaba de la tintorería. Tuvieron una charla graciosísima sobre el planchado en seco y acabaron cantando el tango nostalgia a dúo. Chiqui la paseó por donde quiso. Era imposible que yo pudiera superar esa maniobra. Así que me tocó y marqué un número al azar. Chiqui tenía el cronometro en la mano y me miraba, sobrado, canchero. Cuando la voz de una vieja dijo hola, empezó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica en esa época, una marca de la casa, que solamente usaba en momentos claves. Era un sistema muy arriesgado que consistía en poner una voz masculina estándar, atónita, pausada, y provocar que la víctima tuviera que adivinar la identidad. Aquella noche en la que sería la última cachada de mi vida, utilicé este método. —¿Quién habla? —preguntó la vieja. —Lo que faltaba ya ni de mi voz te acordás, me dije. Eso genera, del otro lado, sensación de familiaridad. —No sé, ¿con quién quiere hablar? —Con poco, boludona. —No hay poca gente del entorno de una vieja que dice boludona. —El argentino. —¡Daniel! —En ese tono intermedio entre la interrogación y la exclamación. Es un tono que se llama deseo. La entonación del nombre propio me dio un millón de pistas. Daniel no era un sobrino. No era un ahijado. —Porque el grito de la vieja había sido estremecedor. —Daniel. —No podía ser más que un hijo. —Posiblemente un hijo único. —Claro, mamá, ¿quién va a ser? —me arreglé. —Y ella dijo, Daniel. Danielito. —Y el tiempo empezó a correr de mi parte. —En cinco minutos supe que Daniel vivía en el sur. —¿Y hace frío ahí? —me dijo en septiembre. —Y también supe que la relación entre ellos no había sido en los últimos años muy afectuosa. —Pasá hubiera querido que estuvieras en su entierro, Dani. —No es fácil, mamá, hay heridas abiertas, la vida no es tan simple. —Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y dos hijos. El más chico, Carlitos, no conocía a su abuela. —Supe también que la ciudad en la que vivía Daniel era Comodoro Rivadavia, en la Pasaboya, muy al sur. —Y que trabajaba en una fábrica de televisores. —A los doce minutos de charla, cuando ya todo estaba encaminado para superar el récord de Chile, la vieja empezó a sospechar algo, y tuve que improvisar. —¿Pero cómo es que te escucho tan cerquita, Dani? —Y entonces no tuve opciones. —Mamá —le dije, sorprendido de mi crueldad— —Estoy acá en la terminal. El otro lado le eché un silencio, y después un llanto mantenido. Me di vuelta buscando los ojos de Chile, que me miraba pánico, no se reía. Yo sentí por adentro la pulsión de la maldad. La sentí por primera vez en la vida. Estaba en el estómago, en el pito y en el cerebro. Al mismo tiempo era como una santísima trinidad diabólica. Con un gesto le pregunté a Chile qué tiempo llevaba, dieciséis minutos. —No llores, viejita —dije al teléfono. —¿Habías venido ya otras veces a parceres? —me preguntó la mujer con la voz rota. —A veces sueño que venís de noche, que no pasás por casa. —No, mamá, no, no, no. Es la primera vez que vengo, te juro. Pero no quería aparecer así de golpe, por eso te llamé. —Hijo, hijo —gritó ella, desgarrada. —Con el aire apurate, vení. Vení. —Casi diecisiete minutos. Hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi punto izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldalla me había invadido. Creo que ya no era yo el que hablaba. —Escuchame, mamá. Escuchame. ¿Me hacés canelones? —Soy muerto de hambre. —Claro, mamá. Siempre trato canelones. —Apurate, yo ahora te hago, ahora te hago. —¿Qué es eso, mamá? —Ya, nene, estoy toda temblando, apurate. Y la mujer volvió. Lo miré allí, que tenía la vista en el suelo. No me miraba. Supongo que no podía verme la cara. Ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, así que nunca supimos quién ganó. Y estuvimos un rato largo en los sillones sin decirnos nada. Media hora después entendimos que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una mesa, y que en esa mesa ya estaba comiando un plato caliente. Nuestra adolescencia, supimos que entonces, duraría hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Aplausos. 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 Aplausos.